Mi gente, ¿les gustan estos stickers que hice para decorar mi Kindle? Les muestro cómo lo hice con la silueta. Al abrir el programa del plotter deben establecer el tamaño de la hoja que van a utilizar y luego activar las marcas de corte que se van a imprimir posteriormente. Luego descargué el arte de los stickers en PNG con fondo transparente y ajusté el tamaño respetando las marcas de corte. Para crear el contorno de los stickers, seleccioné la herramienta de desplazamiento que crea un espacio de margen en el que se cortarán los stickers. Luego envié el archivo a imprimir eligiendo la máquina, el tipo de papel y una impresión de alta calidad. Utilicé papel autoadhesivo marca Tinec de alta resolución para una impresión óptima. Ahora viene un paso muy importante. Seleccioné todos los elementos de la hoja de trabajo y los agrupé y al momento de enviar a cortar elegí la opción de cortar contorno. También elegí papel de stickers como tipo de material. Ahora solo falta cargar la hoja impresa en el plotter para que la máquina haga su trabajo. Fue muy sencillo y el resultado y la calidad de los stickers me encantó. Espero que a ustedes también les haya gustado y como siempre, gracias por ver.